Jugador y quizá tenga una, el disparo, un zapatazo, golazo, gol mamita, que golazo La manda a guardar allá abajo donde el arquero no tiene lugar, la puso bien abajo y pegadita el palo Marito Era imposible, le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer Arranca nuevamente